Nada más libre que estar feliz Solo sé que en tú y yo hay fin Y también que me duele Si me aguantes ni temores Viviendo solo y para mí Pero sigo besando en ti Ahora solo puedo escribir canciones en ti Papeles, no tan sigo en casa Viviendo que a ti, mirando que a ti Tu sonrisa me intoxica Quiero divertir, hacer mi vida Nada más libre que estar feliz Por favor, vete de aquí Para poder conocerte a mí Tu mirada fría en mí Trazando lo mejor de aquí Para que esto es dejarme ir Ahora solo puedo escribir canciones en ti Papeles, no tan sigo en casa Tu mirada fría en mí Y tu sonrisa me intoxica Tu mirada fría en mí Y tu mirada fría en mí Y tu mirada fría en mí Nada más libre que estar feliz Por favor, vete de aquí Para poder vivir sin ti ¡Yup! 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 ¡Yup!